Yo el sábado alrededor de las 15 horas me dirigí a su domicilio, venía de almorzar afuera, me dirigí a mi casa y dos mujeres entre 30 y 40 años me interceptaron y se ve que dos muchachos en la moto andaban atrás y me interceptaron este bolso, donde yo ahí tengo toda mi documentación, yo soy jubilado por discapacidad, tenía mi documento, mi tarjeta así de creer, del plan social, tengo todos los estudios que me tengo que hacer y los medicamentos. Me robaron 700 pesos que tenía dentro del bolso, pero al bolso prácticamente lo dejaron en la farmacia Moyano y el 9-11 yo hice inmediatamente, ellos me atendieron excelentemente bien. Simplemente expresé, fue una especie de ACV por la crisis de nervios, porque te imaginas que te roben tus recibos, tus cosas de cobrar, tus cosas de médicos, inclusive yo vivo en Paraná, pero la jubilación me la hicieron en Córdoba, y te imaginas todo el trastorno con los problemas de salud que uno tiene y ir a Córdoba, lo que implicaría ir. Yo quisiera recuperar el dinero o al menos que alguien me lo pudiera, que pudiera facilitarmelo, yo me comprometería a devolverlo por mes, porque... ¿El teléfono? El 155-184-488.